Niños ingresados o menores de edad ingresados en Fundaniquem, no sólo por pólvora, sino por diferentes causas. El doctor Darío Zúñiga me acompaña a esta hora de la mañana y nos actualiza. Doctor, ¿cuánto tienen en ingreso ya según los datos? Sí, mire, hace tres días, el 22 de diciembre, habían seis niños, siete niños ingresados, y hoy recibimos doce pacientes ingresados por la mañana. Durante esta madrugada ingresaron dos pacientes, uno de ellos procedente aquí de la colonia Iberia, el cual sufrió una quemadura con un volcán en su mano derecha que, gracias a Dios, no le produjo pérdida de algún dedo ni tampoco de ninguna parte de su cuerpo. Sabe aclarar, Doc, que los ingresos no sólo son por causa de pólvora. Usted nos explica, ¿y desde el 22 de diciembre hacia acá ha sido diferente el ingreso? Sí, imagínese que son tres días, 23, 24 y hoy 25, que recién comienza esta mañana, y han habido cinco ingresos. Las causas son quemaduras por escaldaduras, la causa de pólvora que evidentemente fue ingresado, y las escaldaduras pues líquidos calientes, líquidos en la casa, para el tamal, para la nixtamalización también del maíz, y por supuesto agua para el baño y además agua para el pepe. O sea que sigue siendo la cocina un lugar bastante peligroso para nuestros niños, y por nuestras actividades en estos días de fiesta, a veces descuidamos un poquito, o sea que tenemos que tener más supervisión en ellos, y por supuesto la supervisión en los pacientes, en aquellos niños que manipulan pólvora. Le decía yo ayer a un paciente que es una ordenanza municipal, es decir, es infringir la ley, comprar pólvora. Entonces no hay cohete chiquito ni cohete grande. En Tegucigalpa, la municipalidad del Distrito Central, es prohibido usar pólvora. Y cabe aclarar que las autoridades en la comuna capitalina hacen audiencia de descargo a los padres de familia que por irresponsabilidad, obviamente el niño sufrió algún tipo de quemadura de pólvora, siempre las recomendaciones, doctor. Sí, por supuesto, todavía falta 31. Entonces esta mañana, por supuesto, hay que estar pendiente de nuestros niños. El sueño aún no lo vence y está en la casa durmiendo, pero los muchachitos andan en la calle buscando que el cohete no reventó para sacarle la pólvora y poner a hacer volcancitos. Eso es muy, muy peligroso. Muchísimas gracias. El doctor Darío Zúñiga con nosotros a esta hora, con esta importante información y las recomendaciones que no pueden faltar a los padres de familia, quienes son en primera instancia los que tienen que estar encima o pendientes de sus bebés. A esta hora del día, junto a René Martínez con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.